Así, así, así nomás Zapateando, zapateando, zapateando Parejito, parejito ¡Aquí para la gente que viene de Santiago y Osoturo! ¡Echale, chale, chale! ¡Aquí para la gente de La Paz! ¡La raza de Santa María y los de Penta Santiago! ¡Qué bárbaro! ¡Aquí para la gente bonita, les planteamos esto! ¡Echale bonito, échale bonito! ¡Echale bonito! ¡Vámonos, dices! ¡Sígueme, sígueme! Un saludo ya para la gente bonita, les estamos ahí en la calle La gente que está sentadita en la grada ¡Várense a bailar, por favor! ¡Echale ganas! Y esto se baila Zapateando, zapateando ¡Arriba San Sebastián y un palito, señoras y señores de Maragote! ¡Y con esa gente y esta música ¡Hasta los muertos vienen y bailan! ¡Corio! ¡Y otra gente! ¡Y otra gente! ¡Jugada! ¡uuuuh,y laätería del chivato! ¡Y todo San Sebastián y un palito papá! Continuamos, raza bonita ¿Dónde está la gente de San Sebastián y Utanino? Levanten la mano arriba esta noche Levanten la mano los que no se avergüenzan de su pueblo De su tierra, de su gente El pueblo que los vio nacer, que los vio crecer Arriba San Sebastián y Utanino Cabrones, saludos, vamos a ver con la mano arriba Y seguimos adelante porque estamos de fiesta Dice, Voces de Reina Un saludo Allá para nuestra amiga Irma Gutiérrez Y para la coca, Karina Bernabé Allá para Karina Bernabé e Irma Gutiérrez, saluditos Allá para nuestra gente de San Sebastián Vámonos Buenas noches, Luis. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Luis.